Hace nueve años, empezó una leyenda, una leyenda musical, la de Michael Jackson. Bueno, más bien terminó, ¿no? No, empieza la leyenda. Comienza la leyenda, porque se muere. Porque se muere. Michael Jackson, uno de los vendedores más grandes de discos que ha habido en la historia hasta este momento. Fue el 25 de junio de 2009. Conocido, compositor y bailarín, súper conocido. Fue realmente admirado y fue reproducido, yo creo que en todo el planeta. No hubo lugar. Era un genio en armar coreografías. Sí. Era un genio. Porque precisamente su última película muestra los ensayos de lo que sería su última producción de video. ¿Por lugares? Y los ensayos te muestran a un tipo firme, capaz de dirigir a una gran multitud, de mantener la disciplina, de inspirar el deseo de hacer bien las cosas. Entonces, un rasgo que no adivinábamos en el Jackson previo, ¿no? Al que considerábamos, pues, que nada más hacía lo que le decían. No, no, no. Aquí él se muestra en todos sus poderes. Pero además, su comportamiento con sus bailarines y sus músicos, un comportamiento cordial, amable, sin esa estrellita en la frente que los hace creer que son diferentes al resto de los seres humanos. No, no, no. Se ve un hombre preocupado porque en el espectáculo participen todos de la mejor manera. Claro. Es que esa película yo creo que fue contundente. Ese documental de todos esos ensayos, el que reuniera a bailarines, a músicos, a todos los que eran productores y los que tenían alguna participación en ese espectáculo, que una de las cosas que dicen que también condujo a su muerte fue el que le habían dicho que nada más iban a hacer dos conciertos, tres conciertos, y resulta que ya sus representantes o los encargados de esos trámites habían firmado por 50 conciertos. Una cosa así tremenda, un desgaste bárbaro. Y él tenía problemas para dormir y se le hizo como una bomba al que se le viniera todo ese compromiso. Pero un hombre perfeccionista. Es que bárbaro cómo se involucraba en cómo cantaban, en cómo iba a haber un solo de guitarra, en todo lo que era el vestuario, toda la espectacularidad que tenía que tener ese concierto que estaban montando. Genial el hombre, la verdad. Y era un genio, sobre todo, porque era creador de los pasos del vestuario, de todo, y además eran unos pasos que nadie ha podido superar hasta ahora. Bueno, ahí de su pasito más famoso, el caminante de la luna, o no sé cómo lo traduzcan, hay muchas teorías de dónde lo sacó, pero él mismo decía que él no había sido el inventor. Hay quienes dicen que era un paso que vio en el mimo francés famoso, Marcel Marceau. No se sabe dónde exactamente lo sacó, pero sí pone una gran coreografía. Pero además tuvo el, a lo mejor, Thriller ha sido el álbum más vendido de la historia. Eso también es muy importante. Y esa abonomía que tenía, quizás se deba a que tuvo una infancia difícil, fue un niño maltratado por su padre. Y entonces se quedó así medio infantil. Tenía cosas muy raras, por ejemplo, tenía como mascota un chimpancé, que decía que le ayudaba a ser el quehacer de la casa. Eso decía Michael Jackson, pero sí llegó a tener un chimpancé. Tenía una jirafa ahí en su rancho de Neverland. Pero eso yo creo que no tiene que ver con la infancia, sino con la necesidad de rodearse de cosas extravagantes, que no tuviera nadie, porque él tenía todo el dinero. Había vendido ya una cantidad enorme de discos. Sus ingresos nada más por regalías eran enormes. Entonces yo creo que eso, más que relacionarse con su infancia, se relaciona en qué gastaré hoy los 80 millones de dólares que me sobran. No sé si recuerdan un video en donde hace una inclinación de 45 grados con todos sus bailarines. Bueno, hubo varios artistas que lo intentaron, pero se caían. Entonces después hicieron estudios y lo que concluyeron es que en el zapato que traía, en el tacón tenía un tipo de garfio que se atoraba al suelo y por eso se podía inclinar hasta ese punto. Pero bueno, quién sabe. No, aún así es complicado porque debes mantener una vertical en el, ¿verdad? En toda la rigidez, en todo el cuerpo para... Sí, no, lo que hacía Michael Jackson. Ah, lo increíble. Solo Michael Jackson. 80 récords por diferentes motivos, incluido en el libro Guinness, en varias ocasiones por lo que había logrado. Comenzó su carrera artística con los hermanos en la banda de Jackson 5 a mediados de los años 60. Él nace el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Y aunque siguió perteneciendo a la banda de sus hermanos, debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller, el disco más vendido de la historia, ahí fue donde él ya decidió ser, convertirse en el rey del pop, siendo la superestrella de la música pop más exitosa a nivel mundial. Muchos premios. Hice como a la mitad de su carrera. Se vio envuelto en dos capítulos muy difíciles. Las acusaciones que tenía por acoso y pederastía, eso lo hizo retirarse en dos o tres ocasiones a su casa y no dar la cara a nadie. Luego sus hijos que... Tuvo que pagar indemnizaciones muy grandes que hacían sospechar que esa era la verdadera causa de las acusaciones. 20 millones tuvo que pagar para que esto se detuviera. Y falleció por una parada cardiorrespiratoria, aunque hubo acusación de homicidio en contra del personal médico que lo atendía, porque al parecer le dieron un medicamento que no estaba bien indicado en las condiciones de salud de él. Y antes de la preparación de este concierto que ustedes hablaban, él ya había estado retirado varios años. Creo que sí, un rato, sí. Ya había estado retirado. Estuvo enfermo. Sí. Es que también otra de las cosas, esa transformación física que hizo de lo que eran sus rasgos originales a lo que terminó siendo en el color de la piel, en sus facciones, en su cirugía de nariz, de mentón, de todo, que venía de un rechazo que él tuvo desde que era niño y que su padre le decía, es que tú eres feo, es que tú te ves grotesco. Y esas fueron declaraciones que él mismo hace en una entrevista, que es una entrevista muy dolorosa, porque él expone... es como si salieras al destundo, el saber por qué toda esa transformación constante, el no aceptarte como una persona de rasgos negros, y que además talentosísimo, no necesitaba transformar nada. Igual hubiera sido muy querido como era originalmente. Claro. Aquí la tenemos. En 50 años en la delegación Gustavo Amadero, Gloria Salgado Delgado. Aunque todos creemos que Michael Jackson cambió su tono de piel, no es verdad. Lo que le pasó fue que le dio vitíligo. Por eso empezó a usar el guante. Y cuando el vitíligo lo ataca más, es cuando se empieza a transformar más. Pero el vitíligo nunca da que cubra toda la cara. No. No, son como lunares que van creciendo. Sí, alrededor del cuello, por ejemplo. La frente. Bajo las orejas. Sí. Y sí, a muchos se les va extendiendo a las manos, pero no es una... No es que vaya siendo parejito, 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 ni en su totalidad. Nadie queda completamente transformado de la piel con vitíligo. ¿Por qué? No, definitivamente no. Tienen ganas familiares. De 53 años, Gustavo Salgado García en Miami. Acerca de los pasos de Michael Jackson, hay unos que vi en una película de resortes, que son muy similares a los de Michael. Yo supongo que los copió de esas películas antiguas. Saludos. No, yo creo que ni sabía de la existencia de resortes. Permítanos, ¿sí? 60 años, José Hernández Rodríguez del Centro. Ese paso que hacía Michael Jackson, el pasito para atrás, ya lo hacía Alberto Martínez Resortes en los años 50. Lo que hizo Jackson no era nada nuevo. Saludos, Adelita. Pues yo nunca se los vi, y he visto todas las películas de resortes. Pero además, todos los seres humanos caminamos desde el primer ser humano que se paró, ser humano ya, Homo erectus, que se paró sobre la Tierra. Todos empezamos a caminar, pero hay quienes caminan y triunfan. Porque tienen un toque especial. O Johnny Walker, por ejemplo. Bueno. Y alguien que camina con un determinado estilo, se hace diferente. Sí. Y este es el caso de Michael Jackson. Y no podemos minimizar su grandeza, su grandeza musical, su grandeza como bailarín. No lo pueden minimizar porque alguien haya tenido un pasito similar. Claro. Si es que existió, porque yo honestamente no he visto más que dos o tres de pasadita de resortes, pero tú sí las has visto. Sí. Y jamás me di cuenta que hiciera ese paso. Pero bueno, Marcel Marzó, si todos lo vimos, hacer el pasito de caminas para adelante y te vas para atrás. Pero Michael Jackson, aparte era honesto, él nunca dijo que había inventado ese paso. O sea, una gente, aparte de todo, honesta. Pero de que sí ya existía el pasito, ya existía. Para atrás. Pues sí, porque te digo, todos tenemos movimientos muy similares porque somos seres humanos. Sí. Además, finalmente el concepto del pasito, el moonwalk, es invertir el punto de apoyo de cada pie al caminar. Pero depende dónde lo hagas, bajo qué condiciones y cómo lo adornes. O sea, generalmente la gente avanza, pone un pie adelante y pisa con el talón y va trasladando el peso hacia la punta y así avanza un paso. En el paso de la luna es al revés. avanza, apoya en la punta y va trasladando el paso al palón y avanza el paso. Entonces parece que va caminando para para enfrente, pero en realidad se va trasladando para atrás. Acerca de estas formas tan peculiares de caminar, hubo un mendigo en Japón que tenía una forma muy especial de caminar y sobre todo que en la basura se ponía a buscar ropa. Entonces decían que tenía un estilo tan peculiar que un día una agencia lo vio y lo llamaron para modelo y ahora modela ropa. Oliva Cuachayo Muy buenos días. Es un gusto verlos y conocer el rostro de quienes están del otro lado de tan bonito programa. Saludos desde la ciudad de Puebla. Igualmente a nuestros amigos de Puebla donde se come un mole riquísimo. Y las semitas que todas usan. Ay, las semitas. Qué ricas. Son las chalupitas. También. Los helados. Bueno, en general la dulcería de Puebla es riquísima. Es riquísima. Para perderse. A mí me encantan los camotes de llaves que vienen de diferentes sabores. Según el... Es delicioso. Se te desbarata en la boca riquísimo. Más.